Hola, soy Analia, la mamá de Nachito, que pidió ayuda porque nos habían robado una garrafa el viernes y no pensé que se iba a viralizar tanto o que iba a recibir tanta ayuda de la gente. Bueno, quería darle las gracias a este video, se puede viralizar mejor para que la gente reciba mi agradecimiento a tanta ayuda, a tanta generosidad de la gente, en especial a la familia Obando, a doña Teresita y don Daniel Obando que nos ayudaron con mercadería, ropa, en fin, a doña Teresita y don Daniel Obando, a don Julio que siempre se acuerda de nosotros, a don Hugo de Péisbol, a Fabi Tolava que es la que sube nuestros videos a su Face, a Canal 4, a Radio Fiesta, a don Carlos Juárez que es el señor que nos donó la garrafa, a don Pedro Belizán, que nos donó el gas.